... Estamos en Independencia, la Comuna de Independencia... ...en la Iglesia del Niño Jesús de Praga... ...un lugar muy tradicional de la Comuna de Santiago... ...una arteria importante, muy antigua... ...es uno de los conciertos que realizamos habitualmente... ...con la Orquesta Clásica de Usach... ...desde 2016... ...que es cuando se empieza a ejecutar un proyecto... ...que nos permite itinerar por Santiago siempre... ...este lugar y esta Comuna ha sido uno de los puntos fijos... ...en los que la Orquesta ha recurrido... ...ya que nuestra idea es formar público... ...y este espacio siempre nos ha acogido con la mano abierta... ...así que nuevamente estamos muy contentos... ...de haber podido venir este año. La gente le encantan los conciertos... ...tiene una afinidad tremenda... ...y valora mucho la música clásica... ...y en realidad hay pocas instancias... ...donde los vecinos... ...puedan gozar de este tipo de conciertos... ...en forma gratuita... ...entonces para nosotros es sumamente valioso. Bueno, la recepción del público... ...calurosa como siempre... ...entusiasta, curiosa... ...y en ese sentido... ...agradecemos mucho la presencia del público... ...que pese a los foros limitados... ...llegamos a una asistencia no menor... ...para empezar esta carrera de retomar los conciertos... ...con público. No sé, no tiene precio... ...no tendría palabras para decirlo... ...agradecía que estamos aquí en la comuna por esto... ...que nos consideren como comuna... ...para traer este tipo de evento. La trascendencia principal... ...que tiene un evento de esta magnitud... ...en nuestra comuna, la comuna de Independencia... ...realmente nos invita... ...e invita también a Los Sash... ...a seguir, digamos, brindándonos... ...y dedicándonos por esta música maravillosa... ...como es la música clásica. ¡Gracias!